La semana pasada, en las misas de entresemana, escuchábamos la historia de José. No de San José, el esposo de la Virgen, sino de José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel. Cómo había sido vendido por sus hermanos, por envidia, cómo había llegado a Egipto, había estado en la cárcel. Primero como esclavo, luego en la cárcel, luego sale, salva a Israel y finalmente todo el pueblo, toda la tribu de su padre se salva por él. Y esta semana, lunes, comenzábamos las primeras lecturas de la misa escuchando cómo 400 años después de la muerte de José vino un faraón que no había conocido a José y tiene miedo. Dice, el pueblo, los hijos de Israel son muy numerosos, no sea que entremos en guerra contra otro país, se alíen contra nuestros enemigos y nos venzan. Y entonces elige dos cosas, condenarlos a trabajos forzosos y matar a todos los hijos varones echándolos al Nilo. Esto produce un gran sufrimiento al pueblo de Israel, que recordad que era el pueblo elegido, el pueblo de la promesa, el pueblo a través del cual Dios quería mostrarse y darse a conocer a los hombres. Este pueblo está sufriendo, esclavo en Egipto, sin poder hacer nada para remediarlo. Y entonces hoy hemos escuchado cómo Moisés, después de matar a un egipcio, al defender a un hijo de Israel, etc., llega a este momento tan importante. Está como pastor del rebaño de su suegro, llega a una montaña y se encuentra con esta zarza que arde sin consumirse. Este signo maravilloso que le llama la atención, que le hace moverse y entonces se escucha a alguien. Y también, fijaros en el primer detalle, Dios se le muestra como alguien que lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Dios conoce a cada uno por su nombre. Dios te conoce a ti por tu nombre. Y conocer a alguien por el nombre significa que no te conoce superficialmente, sino que sabe quién eres. El nombre significa tu identidad más profunda. En una sociedad donde somos muchas veces reducidos a números, a estadísticas, en esta semana a votos, hay alguien que te conoce por tu nombre. ¿Y esto qué significa? Le dice, no te acerques, quítate las sandalias. El sitio que pisas es terreno sagrado, está en presencia de Dios. Y entonces se le presenta y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Segunda cosa muy importante. ¿Qué significa esto? Que el Dios que hizo las promesas a Abraham te dará una tierra y una descendencia. El Dios que salva a Isaac del sacrificio. El Dios de Jacob, este Dios cumple sus promesas, no se olvida. No es alguien que, donde dice, digo, 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 no tiene amnesia. Se acuerda de lo que ha prometido. Es alguien que conoce tu historia. No se ha olvidado de ti. Conoce toda la historia. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. Y la tercera frase que le dice. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. Y he visto cómo lo tiranizan los egipcios. Marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo a los hijos de Israel. Nuestro Dios se nos muestra como un Dios que escucha el dolor de su pueblo. Que conoce el sufrimiento de los hombres. Y no solo lo conoce, sino que no permanece indiferente ante este sufrimiento. Elige a hombres, a personas concretas a lo largo de toda la historia de salvación. Y dice, marcha, te envío para que saques a mi pueblo. Dios conoce tus sufrimientos. Conoce lo que te hace daño. Conoce lo que te pesa en el corazón. Conoce lo que te esclaviza y no te deja vivir ni amar con libertad. Conoce lo que te preocupa. Conoce tus batallas. Conoce tus caídas. Conoce tus dolores. Conoce tus pesares. Conoce los conoce. Y envía también. Sigue enviando como Moisés. Profetas que en nombre de Jesús te anuncian que hay una salvación. Marcha, te envío al faraón. El faraón es el símbolo de toda esclavitud. Es el símbolo en la escritura del maligno, del demonio. Moisés dice, ¿quién soy yo? Para escudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel. El poder no está en la persona que viene en nombre de Dios. El poder no está a lo mejor en ese retiro al que te han invitado. O en el cura que te está hablando ahora, haciendo esta humilía. O en esa persona que te ha dicho que Dios te quiere, que está contigo. ¿Quién soy yo? Dice Moisés. Los hombres que se presentan como salvadores en este mundo no se preguntan quién soy yo, ¿verdad? Estamos los últimos días de la campaña. Todos nos dicen, yo, yo te salvaré de los malos. Yo solucionaré todos los problemas. Yo haré que no haya ninguna desigualdad. Yo haré que todos tengamos dinero en el bolsillo. Yo haré que todos tengamos trabajo. Yo haré que no haya peligro en las calles. Yo. Moisés es consciente de su pobreza. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Los cristianos también, cuando el Señor nos envía la misión, necesitamos ponernos delante del Señor y decirle, pero Señor, ¿quién soy yo? Como que él anunció desde tantos años que decía, pero tú, ¿dónde vas? Filtrafilla. No sé si os acordáis de ese anuncio. ¿Quién soy yo? Intentamos hacernos un poco el chulo, pero los que nos conocen de verdad saben nuestras pobrezas, nuestros límites, nuestras debilidades de carácter, nuestras debilidades psicológicas, anímicas, espirituales, físicas, nuestros pecados. Y a veces cuando me viene alguna persona a confesarse y me dice, es que no tengo ningún pecado. A veces estoy a punto de decirlo, ve y pregúntaselos a tu marido. O ve y pregúntaselos a tu mujer, que seguro que se lo sabe todos. Y luego vuelve. Que te haga él o ella el examen de conciencia. O a los padres, ve y pregúntaselos a tus hijos. O a los hijos, ve y pregúntaselos a tus padres. ¿Quién soy yo? Y entonces el Señor le dice la cuarta cosa muy importante. Yo estoy contigo. Esta es la señal. Cuando saques a Pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Yo estoy contigo. Mirad. Necesitamos ver esta primera lectura de hoy en dos sentidos. La primera descubriendo que Dios nos conoce por nuestro nombre. Que se acuerda de sus promesas con nosotros. Que conoce nuestros sufrimientos y luchas. Y que envía a su iglesia a anunciarnos la salvación. No porque la iglesia sea muy buena o los hombres que hay en ella sean muy buenas. Sino porque el Señor está con ella. Porque el Señor acompaña a los que anuncian su palabra. Pero también necesitamos verlo en otro sentido. Y es que nosotros somos enviados como Moisés. Ante este mundo que sufre. Ante tanta necesidad. Ante tantos problemas que nos superan. Que piensan. Y yo qué puedo hacer para cambiar esto. El Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. No estás en este mundo por casualidad. Vamos viviendo intentando construir nuestra vida. Pero es importante que cuando vamos a construir nuestra vida y a tomar nuestras decisiones. Levantemos la mirada al cielo y digas Señor. ¿Y tú por qué has querido que yo esté en este mundo? Señor, ¿y cuál es mi misión? En medio de esta vorágine. En medio de todo este entramado. En medio de tantas situaciones que cada uno va sobreviviendo. Va a su bola haciendo lo que puede, como puede. ¿Cuál es mi misión, Señor? Ante el sufrimiento de estas personas, de la gente de la calle. De los enfermos, de los ancianos, de las familias rotas. De los niños enganchados a las pantallas. De los niños que tantas veces sus padres trabajando para mantenerlos se olvidan. De mostrarle su amor. Ante tantas, tantas, tantas dificultades. Ante tantas mentiras de nuestro mundo. En los medios de comunicación. Perdona por nombrar otra vez, pero en la política. En las falsas promesas de salvación. Ante tantos problemas de adicciones. De redes sociales. De pornografía. De infidelidades. Ante el sufrimiento de mis amigos. Ante el sufrimiento de mis familiares. Ante el sufrimiento de mis mayores. Ante el sufrimiento de mis hijos y nietos. Ante la falta de trabajo de unos. Ante tantas cosas. ¿Tú tienes una misión para mí, Señor? ¿Cuál es? Yo sé que no puedo cambiar todas estas cosas. Pero sé que si tú estás conmigo, ninguna prueba será más fuerte que mis fuerzas. Porque con la prueba me darás la fuerza para superarla. Con la misión que me encomiendes me darás la fuerza para realizarla. Pues esto, esta realidad, dice el Señor, que se la ha escondido a los sabios y entendidos. Los sabios y entendidos y los poderosos de este mundo piensan que el destino de la vida de las personas, de las ciudades y de los países están en sus manos, en sus decisiones, en su razón, en sus conocimientos, en su ingeniería social, en sus decisiones, en su nuevo orden mundial, en tantas cosas que se nos proponen y que podemos leer en las noticias y ver. Los hombres de este mundo que han quitado a Dios del mapa, piensan que la solución de los problemas de los hombres está en sus manos. Señor, has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. El Señor, si tú te presentas hoy como un niño, si te presentas sencillo, puede ser que te ilumine la mente y el corazón y te des cuenta de que no va a venir ningún político, ni ningún rico, ni ningún jefe, ni ningún científico, ni ningún filósofo, ni ningún yo que sé qué, a solucionarte los problemas, porque nadie puede darte la vida eterna, porque nadie puede entrar en tu corazón, porque nadie puede darte la paz que tú necesitas, porque nadie puede devolverte la alegría, porque tu falta de paz, de alegría, de esperanza, no viene de las circunstancias externas, viene del vacío profundo que hay en tu corazón cuando no puedes amar, cuando no te sientes amado, cuando te sientes solo, abatido, abandonado, cuando te sientes esclavo de tus propias acciones. Y si vienes hoy como pobre y sencillo, el Señor te revelará que tienes un Padre, que te conoce por tu nombre, que te quiere, que mantiene sus promesas sobre ti y que te envía a Jesucristo como un nuevo Moisés para salvarte de todo aquello que te está haciendo daño, y muy concretamente para salvarte de la muerte, salvándote del pecado. ¿Qué es lo que has recibido en el bautismo? El perdón de los pecados, y es lo que puedes recibir en cada confesión, el perdón de los pecados. Eso es lo que te hace libre, romper las cadenas del mal en tu vida con la confesión, poder sentarte a esta mesa y celebrar la Eucaristía. Vamos a seguir esta misa, en la que hoy miramos de una manera especial a San José, le pedimos a él su intercesión, el que ha cuidado de Jesús, este nuevo Moisés, que ha sido el salvador del mundo, cantamos, decimos una frase un poco fuerte en el himno de la parroquia, le decimos, y salvador del mismo salvador. Yo no sé si teológicamente estará bien dicho, pero igual lo tenemos que preguntar. Salvador del mismo salvador, pues a él nos encomendamos hoy, pidiéndole que podamos acoger a Jesús como nuestro salvador, que podamos dejarnos liberar y que podamos ser pobres y sencillos, pequeños, para acoger esta verdad de nuestra vida, este amor, hasta el extremo de Dios que se ha manifestado en Jesús. Que así sea.